Desde el marido desafiado, de todo lo que aquí me traje, tira mensaje de mi corazón. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. De droga baja, baja con esquina, que marido planta. Ayer no termina, vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Si eres y de la marido del sol, te gano adiós. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Y ahora vengo yo, y ahora vengo yo, a cantar cerebro, con sabor aunque no sea amoreo. Y ahora vengo yo, a cantar mi distinto, con este ritmo especial de palabras y dignos. Y ahora vengo yo, a cantar cerebro, con sabor aunque no sea amoreo. Y ahora vengo yo, a cantar cerebro, con sabor aunque no sea amoreo. y para la vida y para la vida ¡Gracias por ver el video!